¡Aplaudo fuerte al Salvador Jesucristo! ¡Cristo, Cristo, Cristo, Cristo está con nosotros! Entonces, los que están en Cristo ya no tienen ninguna condenación, porque Él pagó la deuda. Él pagó la deuda de todos aquellos que creen. Los que están en Cristo tienen un recibo. Esa deuda está paga por un hombre injusto y pecador Adán. Llegó la maldición y por un justo Jesucristo llega la vida, la salvación, el perdón de tus pecados, el pago de la deuda que tú, amigo o amiga, tenías con Dios. Hasta hoy, esa deuda te trajo dolor. Esa deuda te trajo amargura. Esa deuda que tenías con Dios no te permitió vivir en paz. Además, hay amargura como la vi en mi vida. Hay dolor y tristeza. Hasta que Jesús de Nazaret vino a mi vida y pagó mi deuda. Yo recuerdo que el día que acepté a Jesús, así, espiritualmente, me acerco a los pies de la cruz. Levanto mis ojos y le digo, Señor, soy un pecador. Aunque me creía un hombre justo, yo soy un pecador. Y el Señor Jesús me dijo, hijo, yo vine a esta tierra a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y en ese momento, el Señor Jesús me entrega un recibo. Y en ese recibo, dice, es un recibo que está escrito y dice así, Padre, yo pagué la deuda que Carlos tenía contigo. Pero, la deuda está saldada, yo di mi vida a cambio de la deuda. Y ese recibo no está firmado con tinta, ese recibo está firmado con la sangre preciosa que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! En esta noche, tú tienes que salir de aquí corriendo con el recibo. Que diga, la deuda está paga. Y tú le puedes decir al mundo, viviré. Porque Cristo vive en mí, yo también viviré. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Qué lindo es cuando te pagan una deuda! Yo siempre cuento esta historia. Resulta que estaba en Mar del Prato no hace mucho. Estaba haciendo una campaña y vino un sábado. María a visitarme. Ella no sabía lo que me pasaba a mí en ese momento, pero me pasó. Fuimos a buscar un lugar como a las una y media, dos de la mañana. Me apuré para terminar temprano ese día. Pero encontré casi todos los restaurantes cerrados. Y por así encontramos uno bastante coqueto, ¿no? Y los precios también eran bastante subidos, subiditos. Y bueno, dije, señor, pienso que me va a alcanzar. Cuando entré a mirar los precios, era el único lugar que había. Y había la promesa que cumplí. Me quería morir. Y para colmo ese día, María había venido con ganas de comer postres. Ella no sabe. Y se pidió uno de los postres más caros. Se puede imaginar que yo temblaba. Digo, cuando me traigan la cuenta, ¿qué le digo? Yo me tocaba y decía, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Decía, ¿qué le digo? Me miraba el reloj. Le digo, si le digo a María, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Estaba así. Imagínese, yo le digo a decir que no sabía si me alcanzaba la plata para un lugar tan caro. No iba a comer nada. Y no tenía gracia. Entonces, por fe, pedí lo que quieras, no hay ningún problema. Y bueno, cuando vino el mozo a pedir, el mozo a... Y me dijo, por favor, la cuenta. Y yo decía, ¿y ahora con qué me voy a encontrar, señor? Pasaron tres minutos, cuatro minutos y viene el mozo. Y me sonríe y me dice, señor Anaconia. Y yo lo miro, sí, su cuenta está paga. Digo, ¿qué? Como todo de Buenos Aires, no agrandado. Digo, por favor, por favor, ¿cómo la cuenta está paga? Y ya me volvieron los colores, estaba frío. Pero, ¿cómo? Digo, le dije, la cuenta está paga, la cuenta ya está salgada, quédese tranquilo. Ya, la deuda suya está paga. Pero, y yo medio me insistí y vino el, no sé si era el dueño, el gerente, que había estado en las campañas, que yo había estado en el Mar del Plata, me dice, Dios le bendiga, era el presidente, no, quédese tranquilo, su cuenta está salgada. Qué alegría cuando alguien le dice, tu cuenta está paga, ya no la tienes que pagar. Amigo, amiga, tu cuenta está paga, Jesús la pagó, ya no tienes que pagarla, regocíjate. ¡Aleluya! Qué lindo Jesús, qué lindo Jesús. Amén. Ahora, el Dios que pide. Hay un pasaje de la Escritura que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas eran hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos esta salvación tan preciosa de Dios. Y recuerda que esta salvación trae la vida de aquel Hijo de Dios que la entregó por ti y por mí. Esa vida tan preciosa que Jesucristo entregó en la cruz para saldar la deuda que tú tenías con Dios. ¿Vamos a tomar en poco esa salvación? ¿Vamos a menospreciar tan hermoso regalo de Dios viviendo desordenadamente? ¿Sabe lo que dice lo que yo escribí aquí? Algo para compartírtelo. Y lo que escribí es, la vida cristiana no consiste en recibir el perdón de Dios. Hay, perdón, la vida cristiana no consiste en recibir el perdón de Dios. Hay y cometer el mismo pecado mañana. Ser cristiano es separarse totalmente del mal. ¿Amén? No consiste en que hoy recibas el perdón y que mañana vuelvas a repetir el mismo pecado. El perdón de Dios consiste en que te apartes del mal. Así como dijo el apóstol Pedro, allí en el Libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos a Dios de todo vuestro corazón, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del cielo tiempos de refigerio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Apartarse del mal para servir a Dios, eso es un santo y una santa para el Señor. ¡Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo de esta noche! ¡Aleluya! En esta noche, tú puedes recibir el recibo que diga, la deuda está paga. Pero debes tomar un compromiso de nacer de nuevo. Un día cuando Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo creyó que Jesús era el Hijo de Dios porque vio las señales. Esto es real. Las señales muestran cuál es la iglesia verdadera. Las señales muestran a dónde está Dios. Cuando Moisés, allí en Éxodo, le dijo a Dios, Señor, ¿cómo creerán que tú me has enviado? Cuando Dios lo enviaba allí, a Egipto, a liberar al pueblo de Israel, y Dios le dio señales, señales para que las hiciese delante los ancianos de Israel. Y cuando Moisés hizo las señales, los ancianos de Israel creyeron. Jesús hizo las señales y por las señales, muchos religiosos y muchos pueblos fue detrás de Jesús. Y este religioso Nicodemo le dijo, Señor, ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y realmente, las señales seguirán a la iglesia. Y esas señales hoy estarán presentes aquí porque Jesucristo está aquí con nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. No solamente Dios te da la vida, la salvación, sino Dios te premia con salud, Dios te premia con libertad si puedes creer. Estas señales seguirán a la iglesia. Recuerdo cuando en la Biblia, Juan envía a dos de sus discípulos a ver a Jesús. Estos discípulos iban a ver a Jesús de parte de Juan, porque Juan estaba dudando. Estaba dudando si Jesús era el Cristo, ¿no? Fíjate, Juan había oído la voz del cielo, había visto el Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús. Estaba dudando. Y cuando los discípulos del Señor se acercaron, los discípulos de Juan se acercaron al Señor y dijeron, ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le dijo Jesús? Ven y dile a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres, es anunciado el Evangelio. Ven y dile a Juan, estas señales seguirán. ¡Aleluya! A los que crean y prediquen la palabra, fuerte el aplauso. Y esas señales están aquí con nosotros, porque hoy está aquí la iglesia de Jesucristo reunida. ¡Aleluya! Estas señales seguirán a mi iglesia. ¡En mi nombre serán fuera demonios! ¡Abran nuevas lenguas! ¡Soy los enfermos pondrán las manos y sanarán! Hoy hay salvación. Hoy hay salud. Hoy hay vida. Hoy hay perdón. Grande perdón de Dios. Hace pocos meses, allí en... recién llevo una hora, así que falta medio de una mano. Cuando estaba en Ciudadela, vino un joven. Cuarenta años. Yo tengo cincuenta, así que cuarenta es joven. Entonces, me vino a contar su testimonio. Y ese testimonio ocurrió en Aedo. Seis años y medio después, siete años después, del hecho. Ya no me recordaba de lo que Él me hablaba. Tuve que hacer memoria. Pero con esto quiero hablarles de cuán grande es el amor de Dios. Con esto quiero decirles, Dios no hace excepción de personas y de todo se agrada. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, Dios nos premia. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está sentado. En esta noche dispón tu corazón a ser una nueva criatura. A nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naciste de nuevo, no verás el reino de Dios. Y para nacer de nuevo, hay que creer. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Para nacer de nuevo, hay que arrepentirse de los pecados. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Para nacer de nuevo, hay que arrepentirse. Hay que convertirse. El que iba para allá, dése vuelta y camine para otro lado. Este joven que le voy a contar, cambió su vida. Totalmente. no solamente creyó, se arrepintió, sino que se convirtió y cambió. Fue una nueva criatura, una nueva persona. Les cuento cómo fue la historia. A Edo, año 85. Un joven, gritando desde la mitad de la multitud, me gritaba mentiroso. Callate Dios, no existe. No sigas hablando de ese Dios que no existe. Mentiroso y no sé cuántas cosas más. Se la pasó toda la reunión gritándome. Y los muchachos me subieron el audio, con todo lo que daba, para tapar lo que gritaba. Gloria a Dios, no lo vi dónde estaba. Si lo veo dónde está, le digo camillero, y no hago llevar por los camilleros. Pero no lo vi, estaba por dentro de la multitud, medio lejos, pero gritaba, fuerte. Terminó la reunión, oré por los enfermos, tomé testimonio, me bajé a orar por las personas que estaban en el altar. Y como siempre, las hermanitas Ujieres, ¿no? ¿Cuántos trabajaron Ujieres en la campaña de consejero? Ahí levanten la mano. Los que trabajaron Ujieres, consejeros en la campaña. Bueno, una hermanita Ujier, me lo agarró y me lo trajo. Y me lo puso delante. Mira, me dijo de todo. Me lo lindo, me dijo de todo. Lo que te parezca me dijo. Bueno, digo yo, cuando terminó me dije, muéstrame que Dios existe, muéstramelo. Y yo le digo, lo último que intentaría hacer es mostrarte a Dios. Digo, mira, Dios no se va a mostrar por mí. Le digo, si tiene que Dios se manifiesta en tu vida, pedíselo vos a Él. Pedile a Dios que se manifieste y Dios se va a manifestar. Mira, estaba torcido, medio cien, así inclinado, estaba todo arruinado este varón que me decía esto. Bueno, entonces, ¿qué hice? Le pegué un abrazo, esos abrazos, bien fuertes, ¿no? No sé si le pegué el abrazo como para que se caiga al suelo por el poder de Dios o para que se quede sin respiración. Le pegué un abrazo, ahí bien fuerte el abrazo, pero bien fuerte. Y entonces, le dije, Dios te bendiga, y se fue. Ahora viene la parte de Él que me contó en la plataforma. Él, ese día, se iba a quitar la vida, se iba a tirar a la vida del tren. ¿Por qué se iba a tirar la vida del tren? Porque a los 15 años de edad me contó. Él, homosexual, trajo a vivir a la casa de sus padres, su pareja. Y fue tal el golpe que recibieron los padres con este hecho que el padre se convirtió en alcohólico y se murió. Y la madre se cerró en su habitación, en su casa. También se murió de despesa. Quedó solo la vida. Malgastó lo que tenía y se convirtió en travesti, homosexual y travesti. Y se prostituía por ahí, por la calle en Aedro, la calle, ¿cómo se llama? La calle de Aedro, la Gaona, por ahí. Y cobraba por su prostitución. Contrajo una enfermedad en la sangre, terrible. Comenzó a gastar el dinero que tenía en medicamentos, en médicos, profesores, para salvar su enfermedad. No pudo. Buscó a los brucos, los curanderos, los hechiceros, todos. Se fue a Brasil. Buscó a los, la gente que está firmado con la sangre preciosa que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! En esta noche tú tienes que salir de aquí corriendo con el recibo. Que diga la doble, hasta paga. Y tú le puedes decir al mundo, viviré, porque Cristo vive en mí, yo también viviré. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hay amargura como la vi en mi vida, hay dolor y tristeza, hasta que Jesús de Nazaret vino a mi vida y pagó mi deuda. Yo recuerdo que el día que acepté a Jesús, así, espiritualmente, me acerco a los pies de la cruz, levanto mis ojos y le digo, Señor, soy un pecador. Aunque me creía un hombre justo, yo soy un pecador. ¡Aplaudo fuerte al Salvador Jesucristo! ¡Cristo, Cristo, Cristo, Cristo! ¡Está con nosotros! Entonces, los que están en Cristo ya no tienen ninguna condenación, porque Él pagó la deuda. Él pagó la deuda de todos aquellos que creen. Los que están en Cristo tienen un recibo. Esa deuda está pagada. Y el Señor Jesús me dijo, hijo, yo vine a esta tierra a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y en ese momento, el Señor Jesús me entrega un recibo. Y en ese recibo, dice, es un recibo que está escrito y dice así, padre, yo pagué la deuda que Carlos tenía contigo. La deuda está saldada. Yo di mi vida a cambio de la deuda. y ese recibo no está firmado con tinta. Ese recibo paga. Por un hombre injusto y pecador Adán, llegó la maldición y por un justo Jesucristo llega la vida, la salvación, el perdón de tus pecados, el pago de la deuda que tú, amigo o amiga, tenías con Dios. Hasta hoy, esa deuda te trajo dolor, esa deuda te trajo amargura, esa deuda que tenías con Dios no te permitió vivir en paz.